Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a mostrar cuáles son mis favoritos de esta cuarentena. Antes que nada, quiero invitarlos a que se pasen por mi Instagram, que se los dejo en la cajita de más información y también que se suscriban al canal y le den like el video. Ahora sí, me callo y comencé. Primer producto super fan de esta loción tónica calmante de Hydra-It. Se volvió en mi tónico favorito porque me ayuda con mis rojeces y bueno, reemplazó al otro que era mi favorito y bueno, también reemplazó al de Tortulán y al de Violeta, pero me quedé con este y nunca más los toqué a los otros. Voy a seguir probando aquellos a ver si los reemplazan, pero hasta ahora no los voy a reemplazar porque me enamoré, fue mi amor a primera vista. Porque cuando termino de hacerme la rutina me queda muy colorada el rostro y esto siento que me ayuda bastante a volver a la calma de mi pielcita que es bastante sensible. Bueno, también estas brumas, que las dos son hidratantes pero una es antioxidante y la otra es purificante. Estas son de Violeta, esta es la de Kiwi, esta es la de Durazno y me encantaron. Las dos me gustaron bastante. Tiene el perfume bastante fuerte pero se eleva al ratito, nomás ya no se siente tanto. Este tiene olor a Durazno pero en lata, no a Durazno como sí, más Durazno en lata que Durazno normal, pero bueno, es Durazno en fin. Y nada, son súper económicas y se volvieron mis favoritas. Bueno, seguimos con cuidado de la piel. Si bien el agua de mi... Bueno, si bien el agua micelar de Garnier era uno de mis favoritos, ahora es este. Esta es el agua micelar de Pons. Y si bien la otra era mi favorita, como yo les decía, esta no se le queda atrás y me hice súper súper fan. Miren todo lo que gasté ya. Si bien estoy usando muchísimo maquillaje y también me desmaquilló todo el tiempo con esto, no sé, me encanta. Me resultó súper buena. Incluso la de Garnier no la toco desde que compré esta. Bueno, seguimos con el cuidado de la piel y voy a mostrarles este, que es un desmaquillante simple, es para piel sensible, es un desmaquillante de ojos. No es bifásico, pero promete sacar máscaras waterproof, aunque para mí no la saca. Pero, como yo últimamente estoy usando máscaras que no son a prueba de agua, me funciona muy muy bien. Incluso lo uso para hacer los cortes de cut crease y cortes de impacto y todo eso, para hacer un maquillaje full color, lo uso para desmaquillar la zona para hacer el corte. Me encanta. Este, la verdad que me parece súper 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 bueno. Bueno, si bien no siempre tenía tiempo antes de esmaltarme las uñas, ahora tengo tiempo. Y acá tengo varios esmaltes. Si ustedes vieron mi colección de esmaltes, se las dejo ahí arriba si no las vieron. Suelo tener de muchas marcas, entre ellos Reblon y Todo Moda y esas marcas. Pero, me volví en esta cuarentena, me volví hiper fan de los esmaltes berries que... Voy a pasar a mostrarles de uno, así no se pierden esta belleza. Esta belleza es dulce pergola, capuchino, granulado rosé. Esta es una belleza. Joya das agua. Son esmaltes brasileros, así que por lo tanto tienen nombres en portugués. Disco duro, que es una belleza, es hermoso. Que es un rojo precioso. Tengo ese puesto ahora, pero le puse arriba este. Entre los dos me parece que quedó bonita combinación. Aunque acá se me saltó porque ansiosa me lo comí, pero no importa. Así quedan. Mis uñas no son perfectas, así que no miren el formato, miren el color. Tienen muy, muy, muy buena duración. Me dura una semana y me los saco de aburrimiento. Si ustedes me siguen en Instagram ya saben que yo siempre los recomiendo. Porque me encantan. Y los compro, los compré en Pharmacity. Bueno, de series, les voy a dejar el make-up para lo último. Porque se hacía la misteriosa. Pero bueno, de series, mi favorita se volvió Rebeldeway. Esto ya pasó hace mucho tiempo. Ya sé que la moda de Rebeldeway se pasó hace tiempo ya. Pero me vine mirando toda la serie de super fan. Bueno, hasta donde voy todavía no lo terminé. Es en la fiesta de 15 de Mia y de Marisa. Bueno, voy hasta ese momento. Hasta que al otro día no se podían levantar. Ahí quedó todo. No terminé de verla. Después voy a terminar. Lo que pasa es que empiezo a ver un capítulo y pasan horas y horas y horas. Y sigo, 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 sigo. Y no puedo terminar de verlo. Entonces por eso ahora pausé un poquito. Porque ya me estaba volviendo demasiado heavy. Estamos haciendo una maratón de películas. En este caso es de esta productora. Y bueno, hasta ahora vimos varias películas. Yo tengo acá en este cuadernito todo escrito. Lo que vamos viendo. Y hay dos que no me acuerdo el nombre y que no las anoté. Pero que también vimos. Rubén se puso a investigar por internet el autor de estas películas. Y bueno, resultaba que tenían como 20 y pico de películas. Así que dijimos, bueno, listo. En Netflix no están todas. Pero vamos a ver las que están en Netflix. Y después buscaremos las otras por internet. Y bueno, hemos visto El viaje de Chihiro. Les voy a dejar acá. El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, Un castillo en el cielo, Kiki Entregas a domicilio, El regreso del gato y Recuerdos del ayer. Todas las películas me encantaron. Seguramente ustedes ya hayan visto algunas de ellas porque son muy populares. Como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro. Pero a mí me gustó mucho, mucho, mucho. No les voy a contar de qué se trata porque no da spoiler. Pero me gustó mucho El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro. También me gustó mucho Kiki Entregas a domicilio. Esa me encantó. El regreso del gato también está muy buena. Nos reímos mucho. Y Recuerdos del ayer está linda, pero es un poco densa. A los chicos le aburran. El Tisi se fue a dormir. Pero no importa. Si a ustedes les gusta o si tienen chicos, pueden mirarlas. Están súper tiernas. A ti sí les encantó. El viaje de Chihiro le gustó muchísimo. Y Mi vecino Totoro. Después una peli que es un poquito más jugada, más para adultos. Tisi se fue a dormir cuando la vi. Bueno, la película se trata de una chica, una profesora, que tiene una aventura con un policía. Y el policía investiga un asesinato de una chica. Y bueno, después ella empieza a sospechar sobre él y todo eso. Pero bueno, no le voy a spoiler más. Le cuento algo más o menos resumido de lo que dice Netflix. Porque yo la vi, pero no les quiero contar. Así que bueno. Está muy buena. Nos gustó demasiado. Si les gustan las policiales, a mí me encantan las series policiales. Si tienen alguna para recomendarme, comenten ahí abajo. Les recomiendo también El Bosque. Está muy buena. Perfume también, bueno, Desde Mi Cielo también está muy buena. Es una película, no es una serie. Pero las otras dos sí. Bueno, por último, The Makeup. Pero sí, estoy usando mucho, mucho, mucho. Porque estoy haciendo muchos cursos. Como ya les había dicho y siempre... Ay, dos pelitos de bebé me tienen un repodrido. Bueno, como ya les venía diciendo, que estaba haciendo masterclass y cursos online. Así que bueno, estoy usando bastante estas paletas. Bueno, primero estuve usando mucho esta, que es de Pink 21. Que es la mineral. Es la de los tonos violetas. Estoy usando mucho, mucho, mucho. Me volví a reencontrar con ella porque hace mucho que no lo usaba. Mucho que no usaba estas paletas así de colores. Pero bueno, decidí desempolvar un poco y empezar a usarla también. Bien, ustedes ya saben que esta es recontrapigmentada. Pero les voy a hacer un swatch. Creo que ya les había dicho... Uh, este es este. No me acordaba que estaba tan bonito. No lo usé. Creo que es la primera vez que lo uso. Lo voy a empezar a usar un poco más. Porque en sí siempre me tiro los violetas con esta paleta. Pero ustedes van a ver ahí. Y pigmenta muy, muy, muy lindo. La siguiente paleta es esta. Que es la My Needs de Pink 21. La están volviendo a vender. Ahora vi varias que las venden. Pero están vendiéndola así. Y es esta. Hay dos. Esta es la primera que salieron. Ahora hay otra de otro color más... Tiene más... Si no me equivoco, tiene más fucsias. Algo así. No me acuerdo muy bien. Pero sé que hay otra así colorida. Pero esta es la que tengo yo. Y es la que más uso. Estoy usando mucho el verde, el naranja y el amarillo. También estos dos. Son los colores que más uso. Estos así no los uso tanto. Pero me encantan. Le voy a hacer un swatch de este. Este es mi favorito. Aunque no lo use mucho, es mi favorito. El turquesa también es muy lindo. Este. Y le voy a hacer del amarillo. Es difícil conseguir una paleta con amarillos que pigmente. De esta pigmenta. Ustedes pueden ver esa pigmentación. Es un fuego esta paleta. Y bueno, la tercer paleta que estoy usando mucho. Esta paleta. Que es la de Pink Love. Es esta. Que tiene muchos, muchos colores. Que tiene 28 sombras. Y son todas neutras. Me encanta. Todavía. Está muy buena. Lástima que no se hicieron más. Pero están hermosas. Sé que estas también las están volviendo a vender. Así que si pueden buscar por revendedora. Sé que las están vendiendo. Porque lo vi en Maquillard. Y también los vi por Instagram. Por último. Mis favoritas. Esta. De esta cuarentena. Vendría a ser mis favoritas. Y son mis brochas. Ay. Ay. Sí. Pasamos. Acá hay de toda clase. Hay de Ecotools. Hay genéricas. De GA. De What and Wild. Ay. Fascino. Por ahí había una de Nina. También había. Bueno. Hay. Hay de artística también. Porque lo uso mucho. Para delinear. Y nada. Son mi gran compañera. De esta cuarentena. Si bien no tengo el gran tiempo. Para estar todo el tiempo. Con el maquillaje. Es mi cable de tierra. Así que. Si ustedes están pasando. Por momentos de. Estrés. Ansiedad. Y les gusta el maquillaje. Les recomiendo como terapia. Bueno. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Un beso. Enorme. Chao.